Y ya no quiero, ya no quiero vivir más, solo de promesas y engaños Ya me quiero, ya me quiero morir hoy, para no haber tantas injusticias Y ya no quiero, ya no quiero vivir más, solo de promesas y engaños Y ya me quiero, ya me quiero morir hoy, para no haber tantas injusticias El pueblo ya no puede soportar más, tantos impuestos muy abusivos Tuve la gasolina, sube todo, que te apague tanto y más hambre El pueblo ya no puede soportar más, tantos impuestos muy abusivos Tuve la gasolina, sube todo, que te apague tanto y más hambre Y ya no quiero, ya no quiero vivir más, solo de promesas y engaños Y ya me quiero, ya me quiero morir hoy, para no haber tantas injusticias Y ya no quiero, ya no quiero vivir más, solo de promesas y engaños Y ya me quiero, ya me quiero morir hoy, para no haber tantas injusticias El pueblo ya no puede soportar más, tantos impuestos muy abusivos Tuve la gasolina, sube todo, que te apague tanto y más hambre El pueblo ya no puede soportar más, tantos impuestos muy abusivos Tuve la gasolina, sube todo, que te apague tanto y más hambre Porque tanta pobreza, Dios mío, vive explotándose humillador Mientras que los ricos nos gobiernan, la pobreza seguirá creciendo Porque tanta pobreza, Dios mío, vive explotándose humillador Mientras que los ricos nos gobiernan, la pobreza seguirá creciendo